Buenos días, ante el famoso caso de Daniel, jefe de jurisdicción sanitaria de salud de Oaxaca, quien al haber sido diagnosticado positivo y no haber sido atendido con privilegios como él quería, que escupió en el rostro de médicos y de personal del hospital, es que creemos que es perfectamente válido aumentar la pena de prisión para aquellas personas que pongan en peligro las vidas de otros por contagios de coronavirus. Hoy en día la pena es de 3 a 5, por lo tanto, la media aritmética de la pena, que es de 4 años, puede salir bajo fianza a esta persona. Queremos aumentarla de 5 a 10 para que la gente tenga puntual conocimiento que en caso de contagiar por dolo, con intención de contagiar a otra persona y ponerla en peligro, poner en peligro su vida y su salud, ir a la cárcel. Este caso de Oaxaca es patético. Aplaudimos que se haya despedido a este animal, porque no tiene otras palabras, pero no debe va a estar ahí. Si él con todo dolo, como lo dice la teoría del caso en materia penal, intentó contagiar a otro, debe ser llevado a prisión. Tenemos casos como el de Colombia, donde un hombre toseó a la cara a una empleada en la aerolínea donde viajaba. En Argentina, donde al interior de una estación de autobuses, se acercó un reportero y este hombre le toseó en la cara, argumentando que dejara de mentir, que lo tenía harto. No estamos hablando de cualquier omisión o que sin querer o por accidente se contagie. Tiene que comprobarse el dolo. Inclusive, si el gobierno federal declarara contingencia sanitaria y prohibiera el servicio de restaurantes, si alguien se atreve a contradecir el alineamiento y por esa contradicción contagia enferma y alguien muere, podría tener responsabilidad. Todo va a depender de qué tan bien se arme la carpeta de investigación para que se procese. Este es un fuerte llamado a los mexicanos a no jugar con el coronavirus. Y menos que de manera alevosa y con total culpabilidad anden patanes contagiados, escupiendo, contagiando o queriendo hacer un daño. Buenas, buenos días.